Me he dado cuenta que dos surgieron poquito a poco Entre los dos una corriente que no se esborda y no contenemos Ni tú ni yo ya todos notan cuando nos vemos que yo te presto Más atención es el momento o fuera dentro no hay otra forma Seguir a Dios jamás pensamos que haríamos daño No somos libres es un error Más quien le pone Y quien le dice que no al amor Si tú te atreves por mi vida que te sigo Si tú me olvidas te prometo que te olvido Después de todo solo queda un sueño roto Y evitamos mis heridas que jamás podría cerrar Si tú te atreves yo renuncio al paraíso Amaré contigo a soñar el día que me sueñes Que al fin y al cabo hacia nadie nos amamos Son pasiones siempre fuentes Que lo nuestro hay que olvidarlo Si tú te atreves Si tú te atraves Es el momento Es el momento No hay otra forma No hay otra forma Jamás pensamos Que haríamos daño y no somos libres No es un error, más quien le pone puertas al campo Y quien le dice que no hará amor Si tú te atreves por mi vida que te sigo Si tú me olvidas te prometo que te olvido Después de todo solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas que jamás podrán cerrar Si tú te atreves yo renuncio al paraíso Amaré contigo a soñar el día que me sueñe Que al fin y al cabo hacia nadie los amamos Son pasiones ya tan fuertes que el nuestro hay que olvidarlo Si tú me olvidas Si tú me olvidas Amaré contigo a soñar el día que me sueñe